El acuerdo entre el gobierno y los productores de soya del oriente, ¿cómo has recogido tú esta noticia? Lo que tú acabas de decir es cierto, la estás achuntando en el clavo. En realidad el gran problema que tiene el gobierno es el tema de la importación de diésel y gasolina. Hay un cuadrito que nos pueden acompañar. Es el valor de las importaciones de diésel y resulta que, si te das cuenta, no ha cesado de importarse diésel. El año 2010 se importó 556 millones de dólares de diésel y el gobierno en la mejor época, en la época de mayor bonanza de la economía del país, dictó un gasolinazo. Y dijo que era un desastre. Fíjate que al día de hoy, al año anterior, casi 953 millones, casi el doble, se está importando de diésel. Entonces, evidentemente esto es una muestra de la crisis de la industrialización de los hidrocarburos, de la incapacidad del gobierno de no haber logrado, haber encontrado petróleo y de producir diésel. Y evidentemente se importa de Estados Unidos, se importa de la Argentina, se importa de Suiza diésel. Y claro, el gobierno está en esta crisis y obviamente que ha dicho, ha visto, ¿cómo le podemos dar una solución? Una solución parcial tenía que ser el famoso etanol. Pero ahora han decidido ir por el tema del biodiésel, ¿no? Y esto realmente abre otra crisis que es terrible, porque de la crisis del diésel vamos a saltar a la crisis de los transgénicos. Hay un audio que he traído, me gustaría que la producción lo pueda poner, que nos va a servir un poquito para explicar qué es lo que está pasando con esta decisión que es apresurada, que es una mala decisión del gobierno, que lo puede llevar a un juicio de responsabilidades y que está mostrando realmente el nerviosismo, la incapacidad que tiene el gobierno de resolver el tema del diésel, pero también el tema de la agricultura. Asimismo, mantenemos con firmeza la prohibición del uso de glifosato para la erradicación de coca, porque sabemos que sus terribles consecuencias para la madre tierra y para el medio ambiente. Asimismo, mantenemos con firmeza la prohibición del uso de glifosato para la erradicación de coca, porque sabemos que sus terribles consecuencias para la madre tierra y para el medio ambiente. Fíjate que esta declaración que hace Evo Morales, no la he hecho hace años, lo ha hecho hace seis días atrás. Evo Morales se ha presentado a la 62 sesión de la Comisión Internacional de Estupefacientes de la ONU en Viena. Y le ha lanzado este discurso donde dice el gobierno, Evo Morales en persona, que no autoriza el uso del glifosato y que, ahí están las imágenes, y que él se opone firmemente al uso del glifosato. Vuelve a Bolivia y en el lapso de cuatro días se reúne con los agroempresarios cruceños, de estos de la soya, y deciden aprobar dos eventos de soya transgénica y cambia el discurso. Entonces, ¿qué está haciendo el presidente? O sea, realmente merece un análisis profundo. ¿Está con la madre tierra o está con el glifosato o con los transgénicos? Y esto nos lleva a una interpretación que podemos dar muchas vueltas. Uno es ingenuidad del presidente, está mal informado, o realmente es un tipo muy hábil en la manipulación y en la mentira, porque va a un evento internacional a decir que es enemigo del glifosato y aprueban nuevos eventos, que concretamente en Bolivia se estaría hablando de dos eventos. De la soya intacta, RR2 Pro, que lo vamos a explicar brevemente, y de un nuevo evento que es el HB4, que es la famosa soya para épocas de sequía, que no ha sido autorizada en la Argentina, no ha sido en realidad autorizada en ninguna parte del mundo, y que quieren introducirla a Bolivia. Los agronegocios de Santa Cruz han fracasado, o sea, no han logrado una producción sostenible de la soya RR43-2, que es el único evento autorizado. Entonces, ¿qué pasa? Han generado una gran sequía en el norte integrado, o sea, las mejores tierras, las más ricas de Bolivia, las más fértiles, en este momento están atravesando por una sequía producida por el monocultivo, la desforestación, el uso de los agroquímicos. Entonces, estos señores quieren darle una solución al grave problema que tienen. Entonces, le han exigido al gobierno, a través del uso de la biotecnología, un eufemismo que están utilizando, por no hablar claramente del tema de los transgénicos, han hecho un cabildeo con el gobierno, que se introduzca una nueva variedad de la soya intacta y la famosa soya HB4, que es resistente a la sequía. Entonces, resulta que ellos son los causantes de la sequía. Se ha dicho que este año están perdiendo 350 mil hectáreas, de casi 1.100.000 hectáreas sembradas con soya. O sea, están perdiendo el 40% de su producción, porque este año, en este norte integrado donde está la soya transgénica, no ha llovido. Entonces, quieren que el gobierno les financie, les autorice y les haga introducir nuevas variedades de soya transgénica. Ahora bien, ¿qué es la soya intacta rápidamente? La soya intacta es una soya de segunda generación, por eso se llama PRO2. No solamente es resistente al glifosato, sino que también es una soya BT. ¿Qué significa eso? Que es una soya que al mismo tiempo tiene un insecticida cuando el enemigo, el insecto natural que ahora ha crecido de la soya va y come la soya, se muere el bichito. Esa soya que tiene un insecticida dentro, que aparte es transgénica y es resistente al glifosato, es la que quieren sembrar para producir biodiesel. Pero aquí viene el otro tema, que es lo más grave. Tú, Nicolás, has escuchado del glifosato. Sí, claro que sí. El presidente ha hablado del glifosato. Pues bien, van a tener que empezarse a acostumbrar a utilizar este nuevo concepto, que es el flujo sinato de amonio. ¿Qué significa? Que el evento que quieren introducir de la soya HB4 para la sequía, lleva glifosato y glufosinato de amonio, que es un herbicida mucho más poderoso. Mucho más potente. Mucho más potente. Entonces, bajo el tema este de que quieren mayor productividad y demás, le van a meter una soya que tiene glifosato y glufosinato de amonio y esa soya la van a convertir en diésel. Ese diésel que va a ser convertido en aceite lo van a mezclar con el diésel y eso va a venir al transporte público, eso va a ir a la industria y a las mismas maquinarias para sembrar esta soya y de pronto la polución que se va a generar, porque el diésel al consumirse en un motor, genera un contaminante. A partir de la introducción de este evento vamos a tener glufosinato de amonio, también en el medio ambiente, botado por los gases de los autos, los buses, los camiones, las maquinarias. El daño ambiental que se va a hacer es impresionante. Pero además hay otro tema. Daño ambiental. Impresionante, porque vamos a tener ya la polución en las ciudades, acuérdense que los principales departamentos que utilizan diésel es Santa Cruz, Oruro, Tarija y La Paz. Imagínate Oruro, Tarija, ¿no? Grandes consumidores de diésel. Pero aquí hay un problema que quiero con esto terminar esta fase, esta etapa, es que el gobierno no tiene la capacidad constitucional ni legal para aprobar nuevos eventos de soya transgénica como si fuera una cosa simple y sencilla. Cuando el ministro Sánchez el día de hace dos días atrás indicaba que había llegado a un acuerdo para producir diésel vía biotecnología, está cometiendo una gran irregularidad, porque el tema de los transgénicos es el único, uno de los únicos aspectos que están prohibidos por la constitución a ser introducidos desde afuera en las relaciones internacionales, el artículo 255, ¿no? Es muy claro al respecto. Pero por otro lado, para introducir un transgénico se necesita que se forme un comité de biotecnología, donde tienen que estar las universidades, tiene que estar obviamente el Estado, tiene que estar el sector privado, pero también tiene que estar nuestros representantes, la población, los consumidores. Resulta que este comité de biotecnología va a demorar cinco años, Nicolás, de acuerdo a las normas, en conformar este comité, en hacer las pruebas de campo para ver si estos dos eventos de soya no contaminan, no generan daño ambiental, etcétera, etcétera. Y bueno, que lo aceleren, que lo hagan en cuatro años. Estamos hablando de que el gobierno no puede sacar una ley ahora y autorizar y de manera inmediata que se empiece a hacer ya los cultivos de estos dos tipos de soya transgénica y mucho más con la soya que es para la sequía, que es para el estrés hídrico que le llaman, porque esa soya ni siquiera ha sido aprobada en la Argentina, que es de donde la quieren traer a través de una empresa que es Bioseres. Entonces, quieren que Bolivia sea un laboratorio, un conejillo de indias, donde se apruebe el evento HB4, que no se ha aprobado en ninguna otra parte del mundo y que vulneraría toda nuestra normativa, los procedimientos, todo eso, para resolverle a un grupo de soyeros su problema de haber contaminado, de tener sequía y de no poder mantener sus ingresos que supuestamente nos han prometido que iba a ser sostenible con la soya resistente al glifosato. Entonces, lo que viene es un conjunto de irregularidades en la introducción, en la supuesta aprobación, viene un conjunto de daño ambiental a la salud, al medio ambiente y eso es lo que va a generar, por eso usted decía que no creo que incluso se dé esto, esto va a generar, y lo digo con absoluta claridad, un juicio de responsabilidades, porque el daño que se va a producir no solamente es a la madre tierra, al agua, al aire, sino a la población en su conjunto. Quiero decirte ya para terminar esta partecita y que luego sigamos ya con el debate, hay una viceministra de medio ambiente, Cintia Silva creo que se llama, que con el tema de Alpacoma ha pegado el grito al cielo, en fin, yo no me voy a meter al tema de la alcaldía de La Paz, pero están incluso causando que tiene que haber evaluación de impacto ambiental, sanciones a la alcaldía, etcétera. Yo quiero que esa señora se pronuncie y diga si el norte integrado, la zona donde en este momento se está sembrando soya transgénica, donde hay sequía y donde quieren introducir estos nuevos cultivos, quiero que nos informe al país si esa zona ambientalmente es saludable, si en esa zona no hay contaminación y si no es una gran zona, porque no estamos hablando de Alpacoma 8 hectáreas, estamos hablando, Nicolás, de 1.300.000 hectáreas del país, que estos irresponsables agronegociantes lo están convirtiendo en una zona de sequía, las mejores tierras de Bolivia, las más fértiles, en las tierras con mayor sequía y ahora para resolver su problema, el Estado plurinacional y la población boliviana les tiene que autorizar nuevos eventos ilegales altamente contaminantes, ¿para qué? Para que no pierdan, que recuperen en algo las inversiones que han hecho. Ese es el contexto en el que se está dando este tema. Hablando de este tema de la defensa del medio ambiente, tenemos una constitución política del Estado y esta constitución aprobada en el gobierno del presidente Evo Morales es claro sobre la defensa del medio ambiente. En el artículo 344, en el inciso 2 dice, el Estado regulará la internación, producción, comercialización y empleo de técnicas, métodos, insumos y sustancias que afecten a la salud y al medio ambiente. En el artículo 347, el Estado y la sociedad promoverán la mitigación de los efectos nocivos al medio ambiente y de los pasivos ambientales que afecten al país. Se declara la responsabilidad por los daños ambientales históricos y la imprescriptibilidad de los delitos ambientales. En el inciso 2, quienes realicen actividades de impacto sobre el medio ambiente deberán, en todas las etapas de la producción, evitar, minimizar, mitigar, remediar, reparar y rezarcir los daños que se ocasionen al medio ambiente y a la salud de las personas y establecerán las medidas de seguridad necesarias para neutralizar los efectos posibles de los pasivos ambientales. Más atrás, el artículo 352. La explotación de recursos naturales en determinado territorio estará sujeta a un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado, que será libre, previa e informada. Se garantiza la participación ciudadana en el proceso de gestión ambiental y se promoverá la conservación de los ecosistemas de acuerdo con la Constitución y la ley en las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. La consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios. Esto solo para complementar lo que dice Manuel.